¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bueno, hoy les quiero traer los favoritos del 2012 Así que comencemos Hoy es el turno de todo lo referente a maquillaje Y bueno, vamos a comenzar con primers Primers que he estado usando full este año Y que me han gustado muchísimo y se los recomiendo Primero, este es un primer para sombras Este es de Prestige Y me gusta porque ha soportado bastante bien El clima de Panamá Definitivamente, esto definitivamente Es uno de los que más he usado este año Y este también tiene el primer para el rostro También este de Lash Que es para glitters Más bien lo he usado full para glitters Y el primer, pero este es un primer para rostro Lastimosamente no lo pueden conseguir aquí en Panamá Este es el de L'Oreal El Magic Perfecting Base Es excelente, en verdad Te deja un acabado en la piel Perfecto para cuando vas a aplicar base Y bueno, a mí me encanta Y ya sé, no se está acabando Pero creo que voy a conseguir el reemplazo pronto Así que si pueden conseguirlo, se los recomiendo Rector, me voy a quedar este año con este de Maybelline Este es el Cover Z Concealer en Medium Beige En Medium Beige Este año me ha encantado este de Physician Formula Este es el Eye Booster 2 en 1 Que se supone que es un serum Y a la vez también es el delineador Pero más bien me gusta porque es un delineador bastante preciso Es bien intenso Este es el Ultra Black Y si estás comenzando a delinearte Definitivamente te voy a recomendar este Porque es súper bueno Además este que creo que lo estoy amando Es una de mis últimas compras de Diciembre Pero es que esto es una maravilla En serio Es como que Es lo mejor de lo mejor de los delineadores que he probado hasta ahora Y no es por nada Pero también lo comparan con uno de los delineadores de MAC Que ahorita no me recuerdo el nombre Pero se los voy a dejar por aquí en algún lado de la pantalla Y es este El Infinity Liquid Eyeliner Up To 24 Hours Work Es este Este es en negro Hay en muy otros colores Es súper bueno Uno de los que vienen en el trío de los Physician Formula Es en el tono negro Y es súper bueno A mí me ha durado casi todo el día En lo que es el párpado móvil superior Y es el que más uso Lastimosamente solo lo venden los tres juntos Pero espero que Physician los pueda sacar los más usados O los más gustados Como este Individual Mis máscaras o rimel favoritos Estos estaños Ha sido esta de Revlon La Grow Lucius Que esta promete darte un crecimiento O un fortalecimiento de las pestañas Además de darle un poco de volumen En verdad te das las pestañas bastante flexibles Y bonitas y con algo de volumen Y la Super Cool Laceous de Avon Que tengo una review de ellos De ella en el blog y en el canal Esta es Waterproof Y te dejo unas pestañas hermosísimas En verdad me encanta esta máscara Y definitivamente Estas dos han sido mis favoritas También me han gustado mucho este año Estos jumbos de LA Colors Este es en el color Spring Que es como un dorado Y este que es en el tono Suncastles Que es así Y son bastante pigmentados Y son muy comparables con los de NYX Ahorita mismo los de NYX Aquí en Panamá están bastante caros Y creo que esta es una muy buena opción Super, super low cost Para compensar el gasto de los de NYX Y para probar cosas diferentes En sombra he estado usando Full este corteto De Wet n Wild Esto no lo pueden conseguir Bueno, esta línea no la pueden conseguir Aquí en Panamá Pero si la marca Esperemos que las farmacias Arrocha Que es una de las Que distribuye esta marca Pueda traer estas líneas Que son super cool Y a un buen buen precio La paleta Vanity Son tonos neutrales Super llevables A la hora de ir al colegio Trabajo Son super Yo los he usado todos Y me encantan Es de Wet n Wild Este es un octeto Este es el El Comfort Zone Y de esta paleta He usado más Estos tres colores Que ven aquí Y estos dos de acá A ver si les acerco Todas las paletas También son colores Super llevables Puedes hacer una infinidad De looks Con esta paleta Y para los que están En Panamá Viven en Panamá Y quieren probar cosas Wet n Wild Se adquirís Porque pronto van a Tener algo Una feliz ganadora Se podrá llevar algo De Wet n Wild Esta paleta Que he usado full Esta es la Petal Closure Que son de colores Biláceos Y la he usado Completamente Toda esta paleta Me ha encantado Son super pigmentados Y les voy a dejar Un post Donde más o menos Puedan ver La pigmentación Esta es sombra De Clean Color Esta es la Champagne Es un tono Dorado Bastante Sutil Yo lo uso Como de A veces Como de iluminador Como sombra Pero me gusta Muchísimo Muchísimo Trabajarla Como iluminador Para estas zonas Aquí Y para La parte interna Del ojo Sombra favorita Es esta de NYX Es un negro Pero si quieres Una sombra negra Negra Esta va a ser Tu opción Número uno Esta es la Black Es una Terminación mate Me he estado usando A full Todo este año La paleta De Burning Heart De Sugar Peel Y definitivamente Es una de mis favoritas Para este año Esta es una sombra De Jenny Lee Puedes ver Un video Referente a esto Se lo dejas acá abajo Esta es la Sombra Tabloid Es un chocolate Oscuro Y esta Sombra Yo la aplico Como Rellenador De cejas Porque es uno De los Chocolates Más oscuros Que hay Por ahí Super locos Y Es excelente El rostro de este año He estado usando Bastante Y me ha encantado Son estos Tres polvos Iniciando este Con este De Essence Que es el Fixed and Mate Que es un polvo Translúcido Blanco Como ven Muy 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 cool Cubriente Te deja Si lo difuminas Bien Con una brocha De buena calidad Te deja un Acabado Mate Y natural Esta que es de Prestige También Que como ven Ya toqué Fondo Este es Un polvo Base Que si te pones Alguna Base Que no sea De muy buen Cubrimiento Tu puedes Ponerte esto Y ya tienes Como que Un Algo extra En la cara Y Estas Que son Los polvos De Bisú Estos son Los 12 horas De Bisú Estos en el tono Translúcido Y Son excelentes Este es un Acabado Natural Semi Mate Excelente En verdad Yo estoy Súper Contenta Con estos Con estos Polvos Y si Pueden Probarlos O pueden Pedirlos Por internet Se los Recomiendo Un montón Que he Usado Bastantes Blush Este año Pero definitivamente Con el que me Quedo Es este De Wet n Wild Que es el Mellow Wine Color Súper Llevable Para todos Medios Es Excelente De todos Medios Tonos medios Hacia abajo Es excelente Es súper lindo Pero definitivamente Le puede caer A todo el mundo Contorno He usado Muchísimo Esta sombra De Bisú En el tono Pardo Número 24 Y es súper buena Es un tono Bastante Bien Llevable Para tonos Medios Oscuros No tan Oscuros Pero sí Tonos medios Preferiblemente Pero hechas Este año He estado Usando Muchísimo Esta De Real Techniques Esta es la Buffing Brush Excelente Para difuminar Bases Y He usado La he usado Muchísimo Muchísimo También Esta Gran Gran brocha También De Real Techniques Para aplicar Polvos Los difumina Muy bien Y como ven Como es grande Solo necesitas Un par de pasadas En la cara Y ya Estás lista Una de mis Recientes Adquisiciones Que Esta es una brocha Que he usado Full Todo diciembre Y que me ha encantado Esta es de Sedona Lace La 602 Ok Y como ven Es de corte Biselado Cuando tú Aplicas La base Es Super Cool Como Como Difumina Y Definitivamente Como no tenía Nada Así parecido Así Disque Como que Lo mejor De Una de las mejores Cosas De diciembre Este año Es esta Kabuki Que es para Para aplicar Blush Pero también La puedes usar Para hacer Contorno Estas Kabuki Son de Eco Tools Son una Preciosidad Y son Súper suaves Eco Friendly Singularidad Animal Así que Si estás buscando Una buena brocha De calidad Ya sabes Estaba usando Esta brocha Que es la Deluxe Cris Cris Que es así Yo la aplico Y esta es sucia Sorry Yo la aplico Para difuminar El Corrector Y es una Belleza Y también Esta De Real Techniques Que es la Ascent Brush Que es como Una brocha Para detalles Es bien Es planita Y Es muy cool Para cuando Estás aplicando Un tipo De delineador En En la parte Interna Del ojo Espectacular Y bueno Este año Estás usando Full Este Travel De brochas También De Eco Tools Vienen Estas Cinco Brochas Y las cinco Brochas Son una maravilla Tienen un espejito Como lo pueden ver Y bueno Es perfecto Para viajar Porque son Bastante cómodas En todo este año Yo creo que uno De los que más He estado usando Son estos Que verán A continuación Y de primer lugar Puedo mencionarles Este Scarlet De Jordana Que es El Scarlet Red Rojo Full Passion En terminación Mate Que lo he estado usando Para La temporada Otoño Invierno Aquí en Panamá No hay Pero Llegan bastante Las tendencias Este es el Blackberry Y es súper lindo Sue Estoy He estado usando Full Este Para Creo que para Un look De diario Cuando voy Muy apurada Y Es este Tono Súper Llevable En rosa Es en el Tono 24 Bloss Que le da Como un Brillo Sweet Así como que Ay que lindo Es en el Tono 12 Es como un Tone Con efecto Un poco Frost Cosas que me ha llamado Muchísima la atención Creo que me voy a comprar Varios Este año Es estos Color First Burst Lit Butter De Revlon El que yo tengo Es este El Macaroon Es un Tono Súper Neutral También Llevable Para todos Los días Y bueno Perfecto Y bueno También he estado usando Full Este año No importa No importa En la temporada Es que me encanta Este Este Labial Es el De la línea Mate De MAC Es el Quick Seasel Es un Future Hermoso Creo que Este estaba Este estaba Estaba De De edición Limitada Pero es hermoso Es hermoso 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 No puede faltar Se los recomiendo Muchísimo Es el Honey Lippon De The Burst B Iba a decir De MAC Y bueno Definitivamente Esto me cura Los labios Y es muy cool Para este Verano Pueden conseguirse La línea De factor Procesión Solar Que tiene Burst B Bueno No les puedo Decir Cuál ha sido Mi esmalte Favorito Porque he usado Muchísimos Este año Bueno El año pasado Pero Lo que sí Les puedo decir Y que me ha encantado Y que se los recomiendo Así Es que Full Es Esto Este set De Opie Nail Envy Que es un Fortalecedor De uñas Y este Es el Agoplex Que es un aceite Que te va a hacer Que te humecte Las cutículas Y que no se Pase lo clásico Que siempre pasa Con las cutículas Que se van como que Rompiendo Y Se ven horribles Y previenen Cualquier tipo De sequedad Y no solo En las cutículas También las puedes aplicar En cualquier Parte de tu cuerpo Que esté como que Reseca Y bueno Definitivamente Si tienen La posibilidad De comprarlo Porque son productos Algo caros Hemos terminado Los favoritos Del 2012 En cuanto A Productos De maquillaje De Que he usado Muchísimo Este año Y bueno Espero Que se queden Para El próximo Parte O la segunda parte Que vas a hacer De cuidado Facial Corporal Así que Estén pendientes Y nos vemos Hasta la próxima Chao Que se queden Que se queden Que se queden Que se queden